... ...es un centro lúdico educativo donde vienen niños... ...desde los 4 meses hasta los 12 años... ...ofrecemos bebetecas, pequetecas y ludotecas... ...a distintas edades... ...los niños aquí realizan actividades como juegos, cantos... ...entre ellos realizan distintas actividades... ...desde jugar con carritos, con pelotitas... ...hasta dibujar, activas creativas... ...los padres participamos con los niños... ...y no únicamente con nuestros hijos... ...sino también con los hijos de los otros papás... ...que están presentes... ...nos desenvolvemos un poquito con todos ellos... ...es un lugar de encuentro para las familias y para los niños... ...para que todos aprendamos a jugar... ...con nuestros hijos... ...y también encontremos un momento de relacionarnos... ...con otras familias... ...y los niños a su vez con otros niños y otras niñas. Yo creo que es muy importante... ...que existan este tipo de espacios aquí en Rivas... ...porque a los padres nos da una oportunidad alternativa... ...bueno pues en el CMRI no solamente está el servicio de ludoteca... ...sino que también hay una sala de uso comunitario... ...en la que se pueden celebrar acogimientos civiles... ...y el cumple con colegas... ...el horario para describirse en el CMRI... ...es un horario de tres y media a ocho de la tarde. Pues yo animo a todas las familias del municipio de Rivas... ...a que se acerquen a nuestro Centro Municipal de Recursos... ...para la Infancia... ...y que participen con sus hijos... ...de las actividades que ofrecemos. Animaría a todos los papás... ...a que trajeran a sus hijos... ...y bueno, a convivir... ...y ellos se la pasan muy muy bien. ¡Gracias!